Aplausos Querido Fidel, querida Nemesia, queridas compañeros y compañeras, nos vamos acercando al final del Congreso. Luego de intensas jornadas en las que los comunistas cubanos hemos discutido y aprobado los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, el informe central y diferentes resoluciones sobre los principales asuntos analizados. Considero que la forma más digna y a la vez productiva de conmemorar el 50 aniversario de la victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón, un día como hoy, el 19 de abril de 1961, es precisamente haber efectuado un magnífico Congreso del Partido, reunión que culmina tras algo más de cinco meses del inicio de las discusiones acerca de los lineamientos, proceso de profundo carácter democrático y transparente, cuyo protagonismo indiscutible lo asumió el pueblo bajo la dirección del partido. Deseo en nombre de los casi 800 mil militantes comunistas, de los mil delegados al Congreso, de la nueva dirección de nuestra organización y en particular del compañero Fidel Castro Ruz, felicitar a todas las cubanas y cubanos por su decisiva participación en el debate y la indudable demostración de apoyo a la revolución, lo cual constituye para nosotros motivo de satisfacción y lo más importante, una responsabilidad y compromisos superiores para lograr con el concurso de todos la actualización del modelo económico a fin de garantizar el carácter irreversible del socialismo en Cuba. ya expresamos en el informe central que no nos hacíamos ilusiones de que los lineamientos y las medidas a ellas asociadas por sí solos fueran la solución a todos los problemas existentes para alcanzar el éxito en esta cuestión estratégica y en las demás. es preciso que de inmediato nos concentremos en hacer cumplir los acuerdos de este Congreso bajo un denominador común en nuestra conducta, el orden, la disciplina y la exigencia. la actualidad, la actualización del modelo económico no es un milagro que puede obrarse de la noche a la mañana como algunos piensan. su despliegue total se logrará gradualmente en el transcurso del quinquenio pues es mucho el trabajo de detalle, planificación y coordinación tanto en el plano jurídico como en la preparación minuciosa de todo lo que intervengan en su ejecución práctica. también será necesario desarrollar una intensa labor de divulgación a la población sobre cada medida que vayamos adoptando y al mismo tiempo mantener los pies y los oídos bien atentos y pegados a la tierra para superar los obstáculos que encontremos y rectificar rápidamente los fallos que cometamos en su aplicación. Estamos convencidos de que el principal enemigo que enfrentamos y enfrentaremos serán nuestras propias deficiencias y que por tanto una tarea de tamaña dimensión para el futuro de la nación no podrá admitir improvisaciones ni apresuramientos. No renunciaremos a hacer los cambios que hagan falta como nos indicó Fidel en su reflexión de ayer los efectuaremos al ritmo que demanden las circunstancias objetivas y siempre con el apoyo y comprensión de la ciudadanía sin poner nunca en riesgo nuestra arma más poderosa la unidad de la nación en torno a la revolución y sus programas. Sin el menor afán de chauvinismo considero que Cuba está entre reducidos los países del mundo que cuentan con las condiciones para transformar su modelo económico y salir de la crisis sin traumas sociales porque en primer lugar tenemos un pueblo patriótico que se sabe poderoso por la fuerza que representa su unidad monolítica la justicia de su causa y preparación militar con elevada instrucción y orgulloso de su historia y raíces revolucionarias. Avanzaremos con decisión a pesar del bloqueo norteamericano y las adversas condiciones imperantes en el mercado internacional que se expresan entre otras en las restricciones para el acceso de Cuba fuentes de financiamiento y la espiral de los precios del petróleo que arrastra al resto de las materias primas y los alimentos en pocas palabras se encabece todo lo que adquirimos en el exterior a pocos meses de iniciado el 2011 y según datos muy recientes ya se eleva más de 800 millones de dólares el costo adicional de las importaciones de este año solo por el incremento de los precios para adquirir las mismas cantidades planificadas lo que nos obligará en cuanto termine el Congreso a realizar ajustes al plan aprobado en diciembre pasado en estos momentos el ahorro de recursos de todo tipo continúa siendo una de las fuentes principales de ingresos del país pues todavía existen gastos irracionales e inmensas reservas de eficiencia que debemos explotar con mucho sentido común y sensibilidad política pese al aceptable comportamiento obtenido hasta la fecha en la entrega de tierras de tierras ociosas en su fruto al amparo del decreto ley 259 del 2008 aún persisten miles y miles de hectáreas de superficie cultivable esperando por brazos dispuestos a extraerle los frutos que tanto demanda la población y la economía nacional y que podemos cosechar en nuestros campos para sustituir cada vez más costosas importaciones de muchos productos que hoy benefician a suministradores extranjeros en lugar de a nuestros campesinos lo primero que debemos hacer es cumplir lo que acabamos de aprobar en este evento y por ello no es fortuita la decisión de que el Comité Central analice en sus plenos al menos dos veces al año cómo se cumplen los acuerdos del Congreso en particular la marcha de la actualización del modelo económico y la ejecución del plan de la economía en este sentido debo resaltar la trascendencia de la tarea asignada a la Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo la cual conducirá armónicamente los esfuerzos y acciones de los organismos y entidades nacionales involucrados en la actualización del modelo económico con el apoyo en particular del Ministerio de Economía y Planificación que constituye el Estado Mayor del Gobierno para esta actividad del quehacer nacional por otra parte nuestros diputados tienen un mayor trabajo por delante ya que los lineamientos aprobados por el Congreso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su ratificación legislativa en los sucesivos periodos de sesiones a medida que vayamos completando la elaboración de las normativas legales correspondientes como ustedes escucharon el Congreso acordó convocar para el 28 de enero del próximo año fecha en que se cumple el 159 aniversario del nacimiento del nacimiento de José Martí la Conferencia Nacional la cual en la práctica será una continuación del sexto Congreso dedicada a valorar con realismo y espíritu crítico la labor del partido y también precisar las transformaciones requeridas para ejercer el papel de fuerza dirigente de la sociedad y el Estado que le corresponde en virtud del artículo 5 de la Constitución de la República Asimismo acordamos otorgar a dicha conferencia facultades para actualizar los métodos y estilos de trabajo estructuras políticas y políticas de cuadros incluyendo como se expresa en su convocatoria la conferencia nacional estará presidida por la determinación de cambiar todo lo que debe ser cambiado contenido en la brillante definición del concepto revolución del compañero Fidel para alcanzar el éxito lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad que como barrera psicológica según mi opinión es lo que más trabajo nos llevará a superar al estar atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos también será imprescindible rectificar errores y conformar sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo en las presentes circunstancias en materia de política de cuadros con la elección del nuevo comité central su secretariado y el muro político presentes en la mañana de hoy hemos dado un primer paso para cumplimentar lo que acordamos en el congreso muy especialmente en lo que se refiere a iniciar un proceso gradual de renovación y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos y estatales al tiempo que se mejoró de manera sustancial la composición racial y de género el comité central quedó integrado por 115 miembros de los cuales 48 son mujeres el 41,7% lo que más que triplica la proporción alcanzada en el congreso anterior que fue del 13,3% los negros y mestizos con 36 creciendo en un 10% su representación que ascienden ahora al 31,3% este resultado que repito es un primer paso no es fruto de la improvisación del partido desde hace varios meses venía trabajando con profundidad en esta dirección con el propósito de conformar una candidatura que tuviera en cuenta la necesidad de lograr proporciones justas de género y raza en la membresía del comité central fueron seleccionados de la gigantesca cantera de graduados universitarios y especialistas calificados que la revolución no perdió tiempo en formar son hijos de la clase obrera surgidos de las entrañas más humildes del pueblo con una vida política activa en las organizaciones estudiantiles primero la unión de jóvenes comunistas y el partido jóvenes en su mayoría que en su mayoría cuentan con más de 10 15 o 20 años de experiencia en la base sin dejar de trabajar en las profesiones que estudiaron y casi todos fueron propuestos por los núcleos donde militan como parte del proceso de preparación del Congreso nos corresponde en lo adelante darle seguimiento y proseguir su formación para prepararlos en interés que progresivamente con su trabajo puedan ocupar responsabilidades superiores en la integración de los órganos superiores del partido no obstante la salida del comité central de 59 compañeros la mitad de sus miembros efectivos la mayoría de ellos con una positiva hoja de servicios a la revolución nos mantuvimos varios veteranos de la generación histórica y es lógico que así sea como una de las consecuencias de las deficiencias cometidas en este ámbito criticadas en el informe central que nos han impedido contar hoy con la reserva de sustitutos maduros y con experiencias suficientes para asumir el relevo en los principales cargos del país por consiguiente seguiremos adoptando medidas similares en esta decisiva dirección durante la próxima conferencia nacional del partido y en la vida diaria de nuestro caser partidista gubernamental y estatal el compañero Fidel Castro Ruz fundador y comandante en jefe de la revolución cubana nos dio el primer ejemplo de actitud consecuente en esta materia al solicitar expresamente no ser incluido en la candidatura del comité central Fidel es Fidel y no precisa Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar siempre un lugar simero en la historia en el presente y en el futuro de la nación cubana aplausos 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 aplausos